... Como digo, hoy 30 de enero conmemoramos el Día Mundial de la Paz... ...y nos parecía un buen día y un buen motivo para reunir a todos los escolares... ...a todos los niños y las niñas de todos los colegios de Linares... ...para recordarnos a los mayores fundamentalmente a través de sus voces... ...que tenemos la obligación de educarle a ellos, a los más pequeños... ...los valores de la convivencia, del respeto y de la paz... ...que me parece fundamental, fundamental, fundamental... ...esos pilares para la educación, ellos son nuestra esperanza, nuestro futuro... ...y creo que desde pequeños hay que hacerles saber la importancia... ...que tiene el respeto hacia los demás y una convivencia en paz... ...se va a leer un manifiesto, la mitad del manifiesto lo va a leer Belén... ...que es una niña del colegio en la presentación... ...y la otra mitad del manifiesto lo va a leer Jesús... ...que es un niño del colegio Los Arrayanes... ...y después vamos a hacer una suelta de globos, de globos blancos... ...quinientos globos blancos, pues por eso, de modo, como digo, simbólico... ...elevar al cielo ese deseo de que todos seamos capaces de vivir... ...y de convivir en paz.